¡Adiós! El segundo que puede y que tiene los trastornos que no, Demos Unine y Jarmo Letinen. Saliendo de la zona de las S en la parte exterior, va de albado y a la curva de la misma. Los estonios, Otanaki, Martín y Arbeoya en el Hyundai. Van a enderezar por fuera en esta primera vuelta de este primer hit entre ambos. Allá enderezan el camino, bañando esa recta final con las altas. La tripulación compuesta por los estonios, Otanaki, Martín y Arbeoya por el lado de afuera. Superando por cosa de 75 metros. Al final del compuesto por los finlandeses, Demos Unine y Jarmo Letinen en el mejor fiesta. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahí tenemos a Demos Unine y Jarmo Letinen subiendo hacia el balcón del diablo. Allá vienen pegando el reparo y cayendo entre flashes de cámaras. Ahora Demos Unine y Jarmo Letinen por la parte exterior de la pista. Sin embargo, cada vez parece avanzar o parece amasar un mayor trecho de ventaja pese a las apariencias. La tripulación historia compuesta por Otanaki, Martín y Arbeoya que van a terminar por dentro. Así se escribe la historia de este primer hit. Veremos qué tan grosero se puede poder Demos Unine por el lado de afuera. Allá viene Otanaki. Se va, se va y se fue. Otanaki se con el campeón hasta que pierda. Arreglando por mucho. Por un boquetote a Demos Unine. ¡Gracias!